¿Qué es la franquicia de los Warriors? 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 Últimas jugadas ya de este desafío De calendario Ese super mate Tiene unas buenas tendencias en mate Buenas, sin más, tampoco es un super matador Pero fijaos que mate es más bonito Saka Ese mate en rectificado a los Jordan Y esta última canasta En el último suspiro del partido Anotando a la ventana El 91-81, al final 10 puntos de ventaja Contra este equipo evidentemente De Cleveland muy flojo Este ha sido el desafío de calendario Que le hemos jugado a Rick Barry Padre de 5 jugadores Del NBA, es decir, esto es una pistola Esto es un gran tirador En todos los sentidos Y ahí lo tenéis Pues algún triple amenaza Simplemente para que le veáis un poco El funcionamiento en esta modalidad de juego 3 contra 3, en la que las cartas lucen mucho Sabéis que dentro de lo que es el modo online Es lo que más me gusta este año Y la verdad que es uno de los mejores aciertos Veremos si lo conservan para el siguiente año Pero desde luego Es de lo que mejor han metido en el MyTeam este año 2K En el Esto del triple amenaza Primer rival Ahí lo tenéis Con Worthy Opal Con Kirilenko Y con Weber Pink Diamond Es decir, cartazas Aquí este partido lo hemos perdido Ya os hago el spoiler directamente Buen rival Que tenía Llevaba buenas cartas Y bueno, a veces el partido se da mal Simplemente Estábamos, creo que estábamos en este punto A final del panel Así que, bueno Sacabas bolas igualmente Vemos esta jugada Además, por si veis, es verdad Además, muchísimo lag En estos primeros partidos del triple amenaza Eso ya es un clásico del año Veis James Worthy El Opal Como anota Para que lo veáis también Por si os lo estáis pensando en pillarlo Anota sobre bote Anota de De 9 metros Triples Anota de lo que sea La gente ya ni lo lleva al poste A pesar de que James Worthy era un jugador de poste A Villarric Barry Que me ha fallado Primer partido Acostumbrándose un poco en la mecánica Además, es lo primero que he jugado He jugado primero esto Antes que el Desafío de Contra CPU Y claro Tienes que acostumbrarte un poco a la carta Quieres que no Sobre todo al release Al principio Vemos Kirilenko Como le prepara una jugada Viene la ayuda Esta canasta De Kirilenko Ponía el 7-11 Ahí estábamos 10-15 Rick Barry Que podía ponernos en el partido Pero ha fallado ese triple Y aquí El rival Con Chris Webber Cierra el partido Con este 13-22 Le jugaremos Le hemos jugado Alguna más Evidentemente Veréis jugadas De este Rick Barry Como decía en la intro Conocidísimo Por cierto Pongo a cámara rápida Ya es un clásico Fijaos que panel A final de A final de A final de Triple amenaza Fijaos en que panel Más bonito Bueno Como os decía Conocidísimo Por su mecánica De tiros libres Y luego Además Ha sido comentarista De la De la CBS Creo Americana O de la NBC De varias cadenas De deportes Americanas Ha comentado partidos De la NBA Durante todos Sus años Siendo veterano Y es prácticamente Una institución En la liga Rick Barry También por ser Padre De los Creo que De los 5 hijos Que tiene 3 han sido jugadores De la NBA Creo Así Así a Así a Memoria Este segundo Rival Del triple amenaza Con Kevin Love Con Dwayne Wade Y con James Harden Diamante Bien Buen rival Con la camiseta De los Rockets clásica Vemos esta jugada En la que Harden Elabora la parte alta Defendido por Magic La verdad Mejores cartas Las que llevaba yo Al menos No sé si por nivel Pero si Se va James Harden Me hace el step back Mal defendido Pero lo falla Y el rebote de Barry Magic que provoca la ayuda Rick Barry Que da la asistencia Kirilenko Que me marca al verde No os preocupéis Que esto no va a ser Un review de Kirilenko Ya me he encargado De que sea un review de Barry Este ganchito Con la derecha De Love Mal defendido por Rick Barry Que anota Estábamos 7-6 En este punto del partido La jugada del triple amenaza Kirilenko Barry Que busca la media distancia Y anota Recordad Con el botón rojo Con el botón de pase picado Manteniéndolo pulsado El jugador viene a recibir Este triple Que ha fallado Barry El rebote ofensivo de Kirilenko Y Rick Barry Que anota Sobre Sobre pase de Kirilenko En segunda oportunidad El 11-8 Harden elabora Roba Rick Barry Encuentra solo a Magic En transición Que anota La canasta Recordad Que en el triple amenaza No hay faltas Así que Es decir No hay faltas Sobre tiros libres Barry en esa transición Y el mate Tras la cinta A Kevin Love Ponemos el 15-8 Y aquí el partido Empezaba a tener color Harden Que se jugaba Muchísimas mandarinas En frío En frío Falla el triple Sobrebote Recoge Kirilenko Barry Que tiene un release Pero es un release lento Pero está muy bien hecho Como era el tiro de Rick Barry Una cosa hay que decirla Estas cosas las cuidan mucho Fijaos este triple Con el que cerramos el partido Era el 23-8 Decía Estaba ya en plan Jugarme a lo loco De mandarinas Decía que el release La mecánica de tiro Yo diría que está personalizada Que no es una estándar De las que tienen De las muchas que tienen Y luego además A pesar de ser lenta Que eso para lo online Es un poco así Pues funciona muy muy bien Evidentemente Rick Barry Tiene que tener un buen release Pues en ese sentido Se lo han currado mucho Venga Bolitas Rapiditas Este panel es el último 4 bolas En lugar de 5 Por el partido Que hemos perdido Pero Bueno No es tan mal panel Aunque fijaos La troleada De la CPU Que cae la bola 3 veces En el mismo sitio Vale Que yo buscaba El sobre El sobre Moments Que al final ha salido Pink Y en esta Ultimísima bola Sobre Moments Bueno Al final hemos sacado algo Otro partido más Venga Triple amenaza online Con Rick Barry Rick Glitch Barry Tenemos rival Wade Pink Diamond Es la gorda No es la normal Wade Lanier Y Chris Malin Una buena plantilla A pesar de que Lanier No es precisamente Una carta para el triple amenaza Pero bueno Habéis visto lucir a Moisés Malone Así que ya se puede esperar Cualquier cosa de este juego Estamos precisamente En el momento En el que están saliendo Las cartas El sobre Está activo El sobre Signature De Wade Yo recomiendo Si tenéis MT No perderos esta carta De Wade Si queréis un buen Escolta Para mí es incluso A mí es que me gusta más Que Kobe Bryant Esta jugada por cierto En la que Rick Barry Anota en suspensión Iréis viendo como Conforme avanzamos En la modalidad En los partidos Del triple amenaza Le vamos cogiendo el punto A la carta de Barry De Rick Barry Y tiramos más con él Y mejor Wade Buscando ahí Es una cartaza esta De Wade Y él se ha aprovechado Precisamente de eso Que en el match Tenía a Barry Que es algo más lento Evidentemente Que Flash Solo faltaría Kirilenko Anotando Interior Como decía Hace un rato No sé si puede servir De algo Este review Teniendo en cuenta Que es una recompensa Ese tiro de Barry De 3 Tras la asistencia De Magic En ese sentido Es muy muy bueno Defendiendo ahí Punteando Como se trata De una recompensa Decía Entiendo que muchos Tendréis la duda De elegirla En lugar de Grand Hill Que es un alero O Paul Pierce Yo diría Que es un perfil Muy parecido Al de Paul Pierce Es decir Si tenéis Paul Pierce Y os faltan Recompensas por elegir Igual no hace falta Rick Barry Porque tampoco Es una carta Tan tan bestia Aunque es buena Carta evidentemente Pero Paul Pierce También lo es Y en cambio Grand Hill Es un alero De un perfil Muy muy distinto Un alero Que puede jugar De escolta Y mucho más rápido Mucho más ladrón Mucho más slasher Por decirlo así Mucho más penetrador Seguimos viendo jugadas Magic Tras el rebote De Kirilenko El engaño Que deja Roto absolutamente A Chris Moolin Y con este tiro Cerramos En este tiro De Kirilenko Cerramos el partido A pesar de que en este partido Si que ha lucido Mucho más Rick Barry Ya os digo Que en los últimos Tres partidos Ha notado Ha sido el máximo Anotador del equipo De largo 12 puntos Con un 5 de 8 En tiros de campo 2 de 3 En triples Buenos porcentajes Para Rick Barry Salimos Tiraremos Bolita Y jugaremos Un último partido Del triple amenaza online Evidentemente Reset de panel Un panel normalito Una bola Pero Bien Recompensa Tres tokens Para contradecir Lo que digo habitualmente Que es que aquí Se pueden farmear Cartas diamante Y no tokens Pues yo he farmeado Más tokens Que cartas diamante Porque no me ha salido No me ha salido Ni una Es que es decir No estaba ni en el panel En toda la racha De partidos De esta línea Del triple amenaza Que acabáis de ver En la que Creo que Que son 10 partidos Pues en 9-1 Pues en todos los paneles Ni una sola Carta diamante En la parte baja Como recompensa Ni siquiera Opción Para ello Bueno Último rival Margasol Cristal Porzingis Y Paul George Dos buenas cartas Y Porzingis Que es una La carta típica De principio del juego Buena para el triple amenaza Pero a estas alturas Pues se queda un poco corta Sobre todo Porque si Si puede anotar de lejos Si es alto para defender Pero claro Según Contra qué cartas Pues se queda bastante atrás Evidentemente El rival ha jugado Básicamente a Paul George Que es una cartaza Esta diamante de Paul George Muy buena carta Pero aquí viene punteado Por Kirilenko Sale en transición Veis ahí Como tiene triple Muy punteado Por Barry Que ni siquiera toca el aro Se encuentra el rebote Porzingis Solo Margasol En la línea de 3 Y en este caso Si evidentemente Marga anota Magic A pesar de encontrarse solo Estamos jugando Balones a Rick Y anota en suspensión A media distancia Infalible Y yo creo que es de lo mejor A media distancia Que tengo ahora mismo En el juego Junto con Bernard King Probablemente Y junto con Grand Hill Mucho mejor anotador A media distancia Que muchos otros jugadores Que podrían parecer Como Carmelo Por ejemplo Pues Barry anota Muy bien a media distancia Venga Rick Que coge el rebote Sale con Magic Le preparamos Una penetración a Magic Y Kirilenko Que se juega el melón Bien punteado El rebote ofensivo de Magic Que te da de todo Le ha cogido un rebote ofensivo A Mark Al loro Y anota Rick Barry De 3 En este partido Rick Barry Ha anotado todos los puntos Excepto un triple de Kirilenko Así que Ya supongo Que nadie me dirá Que esto es un review De Kirilenko De coña lo digo Bueno El balón interior Que corta Magic Lo recupera Kirilenko Y fijaos lo rápido Que es Rick Barry Sin balón Y se pone con el takeover Ya en este punto Del partido Que llevaban 9 puntos Con un porcentaje Infalible De tiros de campo Paul George Media distancia La presencia de Barry Con su peinado Hippie de los 70 Lo asusta Magic Barry Fake Magic Y el tiro En la cara de Paul George Mandarina Y fallado Magic que busca la penetración La suspensión En este caso Si que la anota Rick Barry Magic Balón interior Rick Barry Que se gira hacia el lado Contrario al que debería Pero Kirilenko Recupera el balón Tens el tapón Y anota media distancia Su punto 14 Veis ahí los puntos del equipo 14 de Rick Barry Esta penetración de Paul George Que me mete un canastón Aún defendido por Rick Barry Aunque no cuenta el punteo 9-14 en este punto Paul George Defendido por Barry El rebote de Magic Oportunidad para dejar el partido Bien cerrado Kirilenko con Barry Fijaos que bien Corta la zona Rick Barry Y anota el punto 16 De momento Todos los puntos del equipo Rick Barry Penetración Y ahí le hacen el 2 contra 1 Pues encuentra Kirilenko Es decir que Rick Barry Ha contribuido en todos los puntos De este triple amenaza Con los 19 puntos Creo que ahora ha metido Vemos esta penetración En la que engaña Con el Eurostep A Margasol Y cierra el partido 13-21 19 puntos de Rick Barry 18 puntos de Rick Barry Y una asistencia Para el triple de Kirilenko Ahí lo tenéis 8 de 11 Y 2 de 3 Con 2 rebotes Para Rick Barry Que además lo que os decía Es que es un alero que coge rebotes Que puede dar juego Y que puede defender decentemente Es un all around Menos tirador Probablemente de 3 Que Paul Pierce Para compararlo con una recompensa Por cierto Vemos bolitas Pero más completo Tenemos 3 aleros de recompensa Actualmente Aunque Gran Gil Lo podéis hacer jugar de escolta No sé A estas alturas Y además han introducido Un rubí de Howard Y una amatista De Alan Iverson De los Nuggets Así que A estas alturas Puede ser Que metan más cartas Eso está muy bien Está bien Que a estas alturas Yo ya pensaba Contaba con que solo metería Meterían cartas Opalo Pues Se lo están currando Y están metiendo cartas más bajas Bueno pues este ha sido el review De Rick Barry Por cierto como curiosidad En la serie anime Que habréis visto muchos De Slam Dunk Rick Barry Ha influenciado O ha inspirado En la mecánica De tiros libres Además hay una escena En la que incluso hablan Como hablaba Rick Barry Que es la mejor manera De tirarte los libres Cuál es Pues la que te permita Anotar Mejor Y eso es Precisamente la conversación Que tienen en la serie Esta de Slam Dunk Pues este ha sido El review de Rick Glitch Barry Espero que os haya gustado Espero que os haya ayudado Y bueno Veremos lo que pasa con la carta Hasta luego chavales Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video